¿Qué es la idea de la familia? La verdad es que la experiencia es muy linda, la onda de la gente fue muy linda, muy cálidos todos y si bien somos todos latinos así que tenemos todos en la misma onda, me adopte muy bien a toda la gente de aquí, todas las frutas, verduras, los colores que vi, la gente fue una onda, la verdad es que fue muy gratificante. Me gusta mucho, usan muchos ingredientes, cosa que en Argentina no somos utilizar tanto y a mi me gusta conocer ingredientes nuevos, hay muchos ingredientes que conocí aquí que no los usamos mucho ya y la verdad que fue muy bueno. Mi nombre es Rodrigo Cascón, los invito a ver Chefo a domicilio todos los jueves a las 20 horas, bueno su programa que les va a divertir mucho así que se los recomiendo, veanlo en tu programa.